Este sábado 31 de octubre culmina el registro y voto anticipado. Wow! Supermarket presenta Hasta la fecha, la jornada del voto anticipado ha sido positiva con un incremento de participación del electorado en general, incluyendo a los votantes latinos. Así lo informó la directora de Enlace Latino, Paola Jaramillo. Informó que en los Estados Unidos ya han votado más de 82 millones de personas comparado a las elecciones de 2016, donde votaron 138 millones. En Carolina del Norte hay más de 7 millones de personas habilitadas para votar o que pueden votar, y ya han votado 3.867.000 hasta la mañana de hoy. Así que ha sido un nivel de participación bastante bueno. En cuanto a la comunidad latina, son 233.000 latinos aproximadamente que están inscritos en el registro electoral, y ya han votado 62.449. Es un 23% más que los que votaron durante el mismo periodo en el 2016. Entonces, es un balance bastante positivo. Y todavía falta lo que pasa el resto del día de hoy y mañana, ¿no? Donde mucha gente sale a aprovechar estas últimas horas de la votación temprana. Aseguró que normalmente en Carolina del Norte las personas votan de forma anticipada. En el 2016 votaron 96.340 latinos y hubo una abstención de 42.3%. Se refirió a situaciones irregulares denunciadas. Por ejemplo, la organización Siembra hace un par de días denunció que habían unas personas del Partido Republicano en centros de votación asustando un poco a los votantes. Se reporta también que en algunos centros de votación hay miembros también, lastimosamente, del Partido Republicano que están sin mascarillas. Por ejemplo, ayer eso era algo que leía, que estaban sin mascarillas a las entradas de los centros de votación. Entonces, eso intimida un poco a los votantes. Eso es lo que han tratado, lo que se ha visto más, intimidación. No utilizando medidas de precaución, no cuidándose, dándole mala información a la gente que está ahí en la línea de votación. Recomendó a las personas tener paciencia, llevar una silla porque se esperan largas filas, usar mascarilla, llevar su lapicero tinta negra preferiblemente, gel antibacterial. El proceso inicia a las 6 y 30 de la mañana y termina a las 7 y 30 pm, siempre y cuando no haya nadie en fila. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Todo Wow en Wow Supermarket presentó